Hola, toda la gente son gays O sea, no nuestros fans, o sea, no lo que dieron like y eso, o sea, lo que dieron like y suscribirse No lo de, no ando hablando de lo de nuestro canal, ando hablando de las personas que andamos jugando con O sea, son muy rato, o sea Me mató, me mató No me mató No me mató ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, dígale que la veo Que la vea Se me quedó ¡Gracias! Tengo tiros ¡Bien! ¡Lo trajo aguminando! ¿Qué zumo todos los en Hola? ¡Dira! no buena allá y ello